Pero hay algo muy importante para este juego de las estrellas y es el apoyo de los fanáticos. ¿Cómo ha sido el respaldo de los fanáticos? ¿Cómo lo ha sentido, al menos en San Diego, que es la casa de ustedes? Toco a poco, de verdad, me he estado ganando a la fanaticada aquí de San Diego, que gracias a Dios, cuando yo vine aquí en el 2009, pues un pelotero que sonó un poquito, ¿sabes? Y me conocen, sube mucho sube y baja, he tenido mucho sube y baja en mi carrera. Y ellos venían, pues el luchador siempre se está bajando, todos los días sale con una tremenda actitud a competir el juego. Y pues tratar de sumar a los fanáticos que más pueden, y tratar de ser cariñoso con él y amárselo. Y al fin del día, como se gana ir a huevo de estrella en el terreno. Eber, el año pasado yo estuve en San Diego y conversábamos sobre la cantidad de bases que pudiste haber robado en Grandes Ligas, de no ir a la lista de lesionados, de no ir a la categoría triple A. Incluso hablábamos de My Throat y que pudiste haber rebasado esa marca. Nosotros en Nicaragua creemos que, Dios mediante, esté saludable toda la temporada. Pero en base a este ritmo, uno está calculando más de 50 bases robadas en esta temporada. ¿Es un número que ha pasado por tu cabeza? No, lo único que ha pasado por mi cabeza es, como habíamos platicado antes, por mantenerme saludable y tratar de jugar los 160 juegos de la temporada. Pues si yo llevo a conseguirle, mantenerme saludable en la temporada completa y a jugar 160 juegos, y a correr 550 turnos a 600 turnos, puede hacer que ponga una cifra bastante llamativa que hay. Eder, defensivamente, hemos visto mucha jugada, tal y como nos tenés acostumbrado en temporadas anteriores, pero cuando un pelo se lo sabe, la siguiente temporada siempre hace ajustes defensivos. La posición del shortstop implica ajustes constantes, principalmente con el pichando y con el tipo de bateadores. Esta temporada has hecho más ajustes todavía, hemos visto que en cada partida estás haciendo una buena jugada, una buena intervención. Desde el punto de vista defensivo, ¿qué has cambiado? En mi punto de vista defensivo, o sea, cuando vos venís a una temporada completa, que dice el del manager de la organización, mirá, vos vas a hacer mi chico de todos los días, a jugar todos los días, vas a salir a competir todos los días, no importa lo que pase. Cuando empezamos una temporada grande en día, empezamos desde el primer día, te tenés que preparar diferente, te tenés que preparar mucho mejor, te tenés que seguir la rutina siempre, porque es algo, como te digo, todo está en la pierna, en la base de la pierna, y la concentración en el equipo que yo tengo cada día que pasa en el juego de pelotas, a cada momento uno va teniendo poco a poco, y he estado trabajando en la jugada de rutina, y es la jugada que yo hago en los huesos y todas esas cosas, pero gracias a Dios que yo lo tengo natural, y han salido, pero yo estoy más concentrado en la jugada de rutina, y eso es lo que tiene con esto a la organización. Eber, ayer había un enfrentamiento especial, Eber Cabrera es el líder robador de la grande liga, contra, para lo que para mí es el mejor catcher tirando a las bases, Yadier Molina, si no es el mejor catcher en general, pero al menos tirando a las bases, es un tipo muy difícil. ¿Había un plan especial con Yadier Molina, para tu salida del día de ayer, contra el equipo de los Cardinals? No, no hay ningún especial, no hay ningún especial cuando te vas a enfrentar con ese tipo de catchers, el que tiene la presión es él, yo no tengo presión, él sabe que, yo siempre pienso así, yo siempre pienso que él se merece su respeto, él ha sido un caballo, que ha llevado 5 años en fila, al menos el guante de oro, un respeto impredito para ese tipo, siempre la mujer puede entrar en abajo, y mi mentalidad es que se me tiene que sacar algo en él, él no me va a parar a mí, pues nunca, nunca, nunca he estado así, voy de 2-2 con él, estoy empatado en la base robada con él, y pues no lo veo tan, tan, tan fuera de mi alcance, pues para salir a robar al fin del día, porque se le roba la base de unos alpiches, no a él, porque si le pongo un buen brinco, él no, no, no me va a cerrar, nunca jamás me va a cerrar, ni que la cuenta de atrás, entonces, siempre me concentro, que tratar de bajarle el tiempo bueno al piches, y yo lo veo, que si la presión es él, porque siempre está encima de los piches, ya no te vayas, cuídeme recta afuera, o acuérdeme rápido, está muy lento, ya los chistemas en segunda, y esas cosas. Eber, ayer en un momento del partido, estabas en primera, pensaste que la pelota se le escapaba a él, porque da la impresión que tomaste la decisión de salir, pero pensando en que la bola se le escapaba, ¿qué fue lo que pasó en esa jugada? Claro, fue un pichero en rey, yo siempre cojo mi secundaria agresiva, cuando no estoy robando, pues yo cojo mi choco, mi choco agresivo, y pienso que no es de llegar a ser uno, yo no participo, chaval en el suelo, y se tiró una rey en el suelo, y una tremenda jugada, y yo salí, me quedé a mitad, y ya no pude, y pues, en realidad, no se puede hacer nada en ese tipo de jugada, no se puede hacer nada en muchas. Eber, con respecto a las decisiones de la salida de robo, en un momento nosotros escuchamos que vos tenías vía libre para salir de robo a segunda, o a cualquier base, ¿seguís teniendo vía libre, seguís siendo un hombre que decide en qué momento robo a oro? Claro que sí, me he ganado la confianza de que el manager de tomar esa decisión, cuando yo quiera, es que simplemente a ver, es más bien a ver que me para, y hay un momento que él viene y me dice, él me hace despeina, yo vuelvo a hablar al total, y me dice, para, no te vaya, y vos sabés, hay que hacerle caso para el capitán, y hacerse elegirlo, pero siempre es que voy a tratar de robarme, como yo le digo al manager, porque si el pitcher me levantó un poquito, más o menos así, lento el pie, porque yo siempre me voy ahí, que sé quién esté escuchando, que me esté escuchando, no importa. Eber, yo quiero agradecerte por tu tiempo, y nada más, teniendo un poquito al béisbol, ¿cómo está la familia? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios, ahí los niños creciendo, y desarrollándose, viendo los pasos de su padre, y todo bien, de verdad, mi familia, mi mamá, todo el mundo está muy bien, me imagino que tu principal motivación, son tus hijos, y cada vez que salís al terreno de huevo, vas pensando, en que estás trabajando, para construirles un futuro, a ellos, ¿no? Claro que sí, porque vos sabes, al fin del día, uno cuando ya tiene sus hijos, uno lo que piensa es, salir a jugar fuerte, y al fin del día, pues uno cuando se refina, disfrute un poco, pero, más que todo ellos, son los que van a disfrutar, del esfuerzo de su papá. Bueno, quiero agradecerte, Eber, una vez más, siempre, la verdad que Eber Cabrera, ha sido con nosotros, muy amable, y en verdad, con todo el periodismo, ha sido amable Eber Cabrera, y nosotros deseándote, que estés saludable, y que, que tengas, actuaciones todavía, más destacadas, las que has tenido, hasta este punto de la temporada, Eber. Ok, muchísimas gracias, primeramente Dios, pues ahí vamos a estar, trabajando fuerte, y teniendo en alto, el gran país de nosotros, en Nicaragua. Muchas gracias, Eber Cabrera, directamente desde San Diego, el día de hoy, después de haber enfrentado, el día de ayer, al conjunto de los generales de San Diego. Gracias Eber.